Bien, pues muy buenos días y muchísimas gracias a los compañeros de la prensa que habéis tenido bien acompañarnos hoy. Me acompaña el Teniente de Alcalde del Área de Economía y Hacienda para haceros una presentación, para hacer pública una presentación nuevamente a ayudas vinculadas a este proceso que estamos sufriendo y que ya nos comprometimos con todo lo que tiene que ver con el plan de reconstrucción frente a la crisis provocada por el COVID, donde, como saben, hemos tenido multitud de iniciativas, iniciativas no solamente desde un principio en el que pudimos montar hospitales de campaña, el hospital de campaña que fue envidia en toda la comunidad, incluso a nivel nacional, sino ayudas como hace poco planteamos para compra de tablets, para compra de… perdóname, ahora sí. Decía que con iniciativas tan pioneras como la compra, por ejemplo, de tablets, donde hemos dedicado más de 800.000 euros para comprar precisamente herramientas para que los chicos y las chicas de nuestro municipio puedan tener accesibilidad a los estudios o iniciativas vinculadas al comercio, vinculadas también a las empresas y a los trabajadores, donde dábamos ayudas, donde se han dado ayudas de hasta 300.000 euros. Y hoy venimos a complementar una vez más con una iniciativa que yo creo que es pionera, no solamente a nivel de la Comunidad de Madrid, sino que viene a ser pionera a nivel nacional, en la medida en que un ayuntamiento pone a disposición de pequeños empresarios, pymes y autónomos que tenemos una nueva ayuda destinada a paliar los gastos que han podido sufrir como consecuencia del COVID. Fundamentalmente, vengo a referirme a gastos que han podido suponerle en el desarrollo de su actividad económica y que el ayuntamiento va a poner estas ayudas, que van a ir desde 400 euros hasta los 2.000 euros y que hemos destinado un montante de hasta medio millón de euros para sufragar este tipo de ayudas dirigidas a este sector. Como decía, son ayudas que van a ir destinadas a gastos que las propias empresas tendrán que justificarnos y que vayan vinculadas a gastos COVID, una situación sobrevenida precisamente a la actividad económica que desarrollan y que creíamos que desde el ayuntamiento fue elaborada la medida en que de nuestras posibilidades deberíamos o debemos incrementar y ayudar en el montante de medio millón de euros. Reclamar a la Administración de la Comunidad de Madrid, vuelvo a ponerlo encima de la mesa, porque ya no como crítica, sino como comparación que frente a la falta de ayuda por parte de la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento, una vez más, frente a las arcas municipales, pone a disposición esta partida económica. A continuación, el tenente de alcalde y concejal del área económica y de Hacienda entrará pormenorizadamente a explicar en qué van a consistir o cómo se puede solicitar esta ayuda, una explicación que, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, es muy necesaria, en la medida en que, en función de esa justificación, se distribuirán este tipo de partidas económicas. Y digo que es muy importante porque estamos hablando de dinero público, es decir, que dinero público que tiene que cumplir con unos requisitos establecidos, no solamente por la Administración, como no puede ser de otra manera, y por el equipo de gobierno, sino que supervisados por la intervención general del ayuntamiento. De manera que es verdad que conllevará una serie de presentación, evidentemente, para poder hacer frente al pago de esas cuantías, una justificación pormenorizada de esos gastos que se han venido acometidos por este tipo de autónomos o pequeñas empresas, para que todo sea de acuerdo a la ley, como no puede ser de otra forma, y, sobre todo, para que todo sea muchísimo más transparente. Para finalizar, y antes de darle la palabra a Francisco Manuel Paloma y, posteriormente, atender a sus preguntas, decirles que, una vez más, Fuenlabrada se pone a la cabeza de las ayudas vinculadas a esta pandemia, una pandemia que, como decía, ha sido sobrevenida, y que, evidentemente, yo lo dije desde el principio, el presupuesto municipal iba a estar al servicio de aquellos que más lo necesitan. Han sido multitud las ayudas a familias que hemos dirigido, producto de que la crisis económica ha tenido efectos negativos en la economía de la familia de nuestro municipio, y ahí ha estado el ayuntamiento. De manera que, como digo, el presupuesto del ayuntamiento de Fuenlabrada ha estado y seguirá estando al servicio de las consecuencias y la repercusión que ha tenido la pandemia del COVID en nuestra ciudad. Seguiremos trabajando en esta misma dirección. Quiero decir que, desde aquí, si bien lanzar un mensaje de esperanza en la medida en que estamos, yo creo, desde mi humilde opinión, que estamos en la recta final, creo que afrontaremos una crisis económica con un equipo de gobierno sensible a esta situación, paliando, por nuestra parte, aquellas situaciones que se vean complejas en nuestro municipio y poniendo a disposición de los vecinos y vecinas, como no puede ser de otra forma, vuelvo a repetir, el presupuesto del ayuntamiento, el presupuesto municipal, al servicio de las necesidades de los vecinos y de las vecinas. A continuación, les dejo a Paco Paloma para que nos explique el procedimiento básico y fundamental de petición de estas ayudas, que, vuelvo a repetir, que, si importante es la noticia, les pediría a los medios que reflejaran bien el procedimiento, de manera que no haya luego problemas a la hora de presentar la documentación por parte de aquellas personas que se pueden ver, bueno, pues, afectadas por estas ayudas, que, desde nuestro punto de vista, desde nuestra intención política, lo que queremos es agotar la partida presupuestaria, pero todo depende, nosotros ponemos el recurso, ahora los particulares tendrán que poner, bueno, pues, también su documentación y sus peticiones en forma para poder dar salida a todo ese dinero y que, bueno, pues, reactive una vez más la economía del municipio. Efectivamente, yo me voy a centrar, bueno, pues, en lo que es la gestión técnica, los aspectos más técnicos, pues, que permitan facilitar, bueno, pues, a los vecinos y vecinas y, en particular, a los trabajadores autónomos y a las micropymes, a estas empresas que son la inmensa mayoría del tejido productivo de Fuella Brada, casi el 98% son autónomos y autónomas o empresas, pequeñas empresas, que están por debajo de 10 trabajadores y son, precisamente, los que se ha puesto en carga con este medio millón de euros. A mí una de las cuestiones que me gustaría resaltar, como así indicaba nuestro alcalde, es que estamos hablando de recursos públicos, la voluntad es que se gasten y se llegue al máximo, pero hay que cumplir con una serie de requisitos, estamos hablando de cumplir con una serie de justificaciones. Yo creo que esta es la idea fundamental que tenemos que trasladar. Es importante que esos gastos estén efectuados y justificados en el periodo que va desde la declaración del estado de alarma, desde el 14 de marzo de 2020, hasta la finalización de la convocatoria. Esta convocatoria termina el 9 de julio, con lo cual, todas las empresas que acrediten y que justifiquen un gasto, en lo que luego voy a hacer de relación, de características de gasto, relacionadas con los temas de lucha contra el COVID, pues serán acreditados de conformidad, conforme a la convocatoria, para que puedan recibir estas ayudas que plantea el Ayuntamiento de Fuenlabrada a través de desarrollo económico, a través de la Delegación de Desarrollo Económico. Me gustaría, básicamente, recordar que tienen que ser empresas que estén formalizadas y acreditadas a finalización del plazo de cierre de la convocatoria, es decir, a 9 de julio de 2021. Tienen que cumplir con todos los requisitos y con todas las obligaciones tributarias, tanto con la Agencia Tributaria, con Hacienda, como con la Seguridad Social y con el propio Ayuntamiento de Fuenlabrada. Tienen que tener su domicilio fiscal y desarrollar las actividades en nuestro municipio, porque fundamentalmente el objetivo es que el apoyo de recursos públicos fuenlabreños vaya a las empresas que trabajan y que generan empleo y riqueza en nuestra ciudad. Como decía antes, está dirigido a autónomos y a microempresas que tengan por debajo de 10 empleos, es decir, realmente estamos hablando del volumen de negocio, además pequeño, hablamos de no superior a 2 millones de euros y, muy importante, que hayan realizado una inversión de al menos 500 euros, excluyendo el IVA, a la hora de tomar una serie de inversiones en gastos, por lo que han tenido que sufrir fundamentalmente de servicio a sus clientes, de protección de su plantilla o de medidas anti-COVID. Como decía el alcalde anteriormente, estamos hablando de un intervalo que va entre 400 y 2.000 euros. ¿Realmente cuáles son las ayudas a las que pueden ir destinadas? Pues básicamente todo lo que tiene que ver con obra menor, es decir, cualquier tipo de obra que se haya realizado en instalación que no supere los 900 euros y que vaya a medidas de protección anti-COVID. Y luego estamos hablando básicamente de todo lo que tiene que ver con la adquisición de material fungible, es decir, hablamos de material EPI para los trabajadores y trabajadoras, adquisición de geles hidroalcohólicos, de mascarillas, señalización y cartelería informativa, todo lo que tiene que ver con protección desechable, guantes, mascarillas, toallas, batas, adquisición de purificadores de aire, también de filtros EPA, adquisición de estufas de terraza, material, incluso termómetros, cámaras termográficas. En definitiva, hay una amplia posibilidad de poder justificar en gastos relacionados con todo lo que supone realmente, bueno, pues este esfuerzo que han tenido que hacer nuestras empresas, nuestras pequeñas empresas, como decía, el 98% del tejido productivo de la ciudad es a la que se dirige esta potente carga de medio millón de euros para poder hacerlo. Y además, la gestión tiene que ser fácil, es decir, hay una parte en la que evidentemente tiene que cumplir con esa justificación, pero toda la idea es no solamente de atención y de servicio por parte del CIFE y de la Delegación de Desarrollo Económico para que puedan, con cualquier duda, facilitarles y explicarles todas las dudas, sino que se haga a través de la sede electrónica. A través de la sede electrónica, seguramente, bueno, pues se pueda facilitar rapidez y todo lo que tiene que ver con hacer el, bueno, pues todo lo que es la tramitación. Con lo cual, combinamos lo presencial con lo telemático, damos facilidad para que las empresas pues lo puedan hacer con un amplio tiempo. Se ha publicado y ya el plazo de convocatoria va desde el 9 de junio, desde mañana, hasta el 6 de julio, como decía anteriormente, y al mismo tiempo, pues tienen a su disposición, bueno, pues todo el servicio del CIFE para poder dar todas las explicaciones y aclararlo todo.